Condiciones como estas serán frecuentes durante esta semana según el pronóstico reportado por el Instituto Meteorológico Nacional. A lo largo de esta semana se perfilan condiciones lluviosas en el territorio nacional. Si con mayor particularidad se espera un escenario muy lluvioso en la segunda parte de esta semana, entre miércoles y al menos hasta el día sábado. Con este panorama hasta se podría esperar condiciones de temporal para finales de semana. Esto debido a varios factores, uno de ellos es la zona de convergencia intertropical que se mantiene muy activa sobre el territorio nacional, aunado al paso de ondas tropicales muy cercanas entre ellas, la número 27 hacia el día miércoles y para el día viernes se estima el paso de la onda tropical número 28. Todo ello reforzará condiciones extremadamente lluviosas en gran parte del país y puede incluso generar condiciones de tempura. Mucha precaución para estos días, porque según el pronóstico, la lluvia será compañera.